Digo, yo soy comediante, güey, gracias a un problema que tuve, güey. Yo cuento un chiste y me da risa, un chiste pendejo, me da un chingo de risa, güey. Que estaban dos, este, dos jardineros. Y luego, están acordándose acá y le dicen otro, seamos felices mientras podamos. Y has sabido vivir tanto con mucho éxito como cuando te va de la chingada y en todas has sido feliz. Porque finalmente no es cuestión de dinero, sino de actitud y cómo enfrentes las cosas. Sí, sí, fíjate que sí, cuando me ha ido mal, no es de que sigas viendo feliz. Obviamente te hace el pinche problema, ¿verdad? Pero buscas la solución. Claro, güey, claro, buscas la solución. Digo, yo soy comediante, güey, gracias a un problema que tuve, güey. Pues cuando estaba en depresión que vendía, comprar y vendía carros. Entonces me hice esto porque yo sabía que aquí iba a haber dinero en un futuro. Pero te haces comediante después de la ranchera de Monterrey. Después de la ranchera de Monterrey. Que después de la ranchera le dices tú, carnal, oye, pues, dame chance en la tele, búscame, acomodo, no sé qué. Y en ese entonces estaba el club con mucho éxito. Sí. Y estaban las bancas, que eran como los metiches implacables de Carmel y Salinas Paz Descanse, que estaban todos los especímenes ahí de todo tipo. Entendió yo. ¿Y entras haciendo un personaje? No. ¿O entras como un pato? Tal cual. Así como estoy. Bueno, hubo vos no traías, güey. Ah, bueno, compadre, pero es que el mercado de la Florida, güey, puedes conseguir todo. Entonces, este, entro al programa, pero yo voy a contar chistes de así normal de pato, güey. O sea, nada más que peinado. Ok. Antes tenía un poquito más de pelo. Y te ponían la canción de cua, 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 cua. Me la puso Yaco, güey, DJ Yaco, güey. Que me debe, por cierto, una botella de hace muchos años. Ah, sí. Yaco, págale, puto. Ah, güey, si no me pagó cuando estaba en la cima con la bandera. Ya sé, güey. ¿Tú crees que ahorita que no trae jale, güey? Me la topé en un bar. ¿Quién anda jalando? Me la topé en un bar, salimos de... Ah, de DJ del bar. Sí, de DJ. De repente veo en las pantallas, este, saludos, mi pato de oro. Dije, nada, pues ahora otro pinche pato. Y lo ponía aquí. Ay, que sí soñó. Y yo le digo, ¿qué pedo? Me dijo, no, no sé. Y se baja Yaco y me manda saludar y todo el pedo. Bien chingón, güey. Sí, a toda madre. Un abrazo, Yaco. Llegas ahí, empiezas a meterte a contar chistes. Sí. Lo que siempre haces en las fiestas. Totalmente, nada más que sin alcohol. Ahí cambia. Sí, güey, yo empecé a ir a contar chistes. Pero yo me sabía chistes, güey, de los que típicos que te salgan. O sea, pero ya tuve que empezar a investigar chistes, güey. Empecé a comprar libritos de chistes, güey. Empecé a buscar en internet, güey. Yo me metía en la casa de mis papás, güey. Porque ahí teníamos computadora, en mi casa no teníamos. Y ahí buscaba y me pasaba toda la pinche tarde ahí antes de que se llegara el tiempo. Buscando chistes nuevos. Pero lo hacías tú y varios de ahí. Entonces sacar material diferente no estaba tan fácil, güey. No estaba fácil, güey. A mí lo que me ayudó mucho es que a mí me daban risa mis propios chistes, güey. O sea, yo cuento un chiste y me daba risa. Un chiste pendejo me daba un chingo de risa, güey. Entonces, por ejemplo, decirte algo así que estaban dos jardineros y luego están acordándose a Cátel y dicen otro. Seamos felices mientras podamos. Unos chistes pendejos que dices. ¿Qué pedo? Ponen tus chistes, güey. ¿Cuál era el chiste que vi tú y yo? Me apareció hace poco. De repente en Face te aparecen videos muy viejos, güey. Ah, sí. Y estaba... No, me tengo un chingo. No, no, no. Estabas contando un chiste que estabas cagando de risa, güey. Todo el tiempo. Estabas con Mike y alguien más. No me acuerdo cuál era un chiste. Un chiste. Venancio. Venancio. Venancio, Manolo. Sí, yo también lo volví a ver. Me apareció a mí también, güey. Y hasta acaba la risa porque... Venancio, Manolo. Pues dile que se lo metan por el... Pero estabas cagado de risa, güey. Sí, güey. A mí me dan mucha risa los chistes, güey. Y más los chistes pendejos, güey. Que tú dices, güey, este pinche chiste, qué pedo, güey. Y entre más simples, más le gusta la raza, güey. Sí, sí, sí. Como que la raza le contagia la risa, güey. Ahí estaba la ensalada de chistes en el club. Simón. Y se empieza a hacer un boom muy cabrón. Sí, sí, sí. Porque el rating estaba altísimo. Empiezan a reventarles los circos. Y tú ibas parte también a los circos o no ibas a los circos? Iba por mis 500 pesos que me pagaba Burgos. ¡Pitch culo! Y sí. Bueno. Sí, me pagaba ahí, güey. Yo entré ahí al circo porque le ocupaban raza. Íbamos yo, la guicha. O sea, era muchas, mucha. Todo el seguito. Todo el seguito. O sea, era Burgos, Burro y Parca, que eran los estelares de esto. Ingrid también estaba en ese entonces. Pani y el resto. Sí. Pani era como las lavanderas. Entonces eran lavanderas del perro Guarumo, la gata. Estaba yo, estaba Omar, estaba la Chaki. Entonces cada quien contaba dos, tres chistes y ya. O sea, no hacíamos todo un espectáculo. Pero ya con todo el desmare que había, pues ya lo que se llevaba todo era el perro Guarumo. Y las lavanderas. Y las lavanderas, ¿verdad? Y la gata, ¿verdad? Que la traían en ese momento, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cuánto tiempo estás ahí? Lo que duró el circo. Hasta que duró el circo del club. Lo que duró el circo. Ahí estaba yo. Estaba como el pato nada más. ¡El pato! Y entra yo con guacuara, guacuara. Y he contado un chiste que lo sigo trayendo en el show, ¿verdad? Porque es muy bueno. Nunca antes contado. Nunca antes contado para ir con el de Jajai y me se cayó. Es el chiste que cuentas del club. Es muy bueno, güey. Y lo mejor es que sigue jalando, güey. Sí, sigue jalando, güey. Sigue jalando, güey. Aunque no lo creas, güey. Lo cuento en los shows, güey. Y jala, güey. Ah, tú fuiste a ver muchas veces ahí al México, güey. Sí, lo fui a ver al show center.